¡Hola muchachitos! Hoy es martes 12 de mayo y les doy la bienvenida a su clase de español. Como primera actividad ya saben que vamos a jugar BASTA y ahora va a ser con la letra H. Les recuerdo que los sustantivos propios son nombres, ciudades, apellidos, que los sustantivos comunes son cualquier objeto, que los verbos son las acciones, que los adjetivos calificativos son las características y que hay siete tipos de adverbios y que siempre van a encontrar adverbios de modo agregándole la palabra MENTE. Vamos a pausar el video para que jueguen. Muy bien, ya terminaron de jugar BASTA y ahora en otra hoja de su cuaderno de español van a poner la fecha, martes 12 de mayo del 2020 y vamos a ponerle como título conjugación de verbos terminados en GER, GIR y GERAR. Ok, vamos a empezar. Primero escuchen muchachos, pongan atención y después anotan. Nos dice ahí que los verbos que terminan en GER y en GIR, dice que cuando esos verbos los conjugamos se convierten en J, si lleva A o lleva E, ejemplo para que entiendan aquí. Yo tengo aquí un verbo, el verbo proteger y termina en GER y nos dice que cuando se escriben en GER, llevan G, ¿verdad chicos? Ya vieron que lleva G. Ahora dice que cuando yo los conjugo y pasa, supongamos, se protejo, proteja, ya no lleva G, sino lleva J. Ejemplo aquí dice, vean, proteger se escribe con G, pero cuando lo conjugo ya se escribe con J, dice protejo y proteja. Ok, aquí tengo otro, otro ejemplo y dice corregir, es mi verbo y cuando lo conjugo pasa a J, corrijo, corrija. Ya vieron, ahora tengo aquí otro ejemplo y nos dice surgir, surgir con G, ya vieron, surgir con G y luego dice surjo con J y surja. Con J pasó a J, pasó de G a J, pongan atención. Ok, aquí yo tengo otra, chicos, y dice el verbo es escoger y cuando yo lo conjugo pasa a escojo y escoja, pero ahora se va a escribir con J. J, entonces chicos, entonces chicos, de eso se trata, nos dice que los verbos que terminan en G o en G cuando se conjugan se escriben con J, ok. Aquí yo tengo otro y dice exigir, el verbo es exigir y cuando lo conjugo dice exijo o exija, ok. Y luego chicos, tenemos otro y dice fingir, fingir, es con G y cuando lo conjugo dice finjo y finja, pero es con J, ok. Estuvo sencillito chicos, ahora sí voy a pedir a sus papitos que pausen el video para que ustedes lo puedan copiar en su cuaderno. La otra parte, muchachitos, dice que todos los verbos que terminan en gerar, en gerar, se escriben con G. Ejemplo, exagerar, refrigerar, aligerar y volví a poner refrigerar, chicos, apenas me di cuenta. Ok, entonces acuérdense que todo lo que termina en gerar, se escribe con G, ok. Entonces vamos a pausar el video para que lo anoten en su cuaderno. Muy bien, ahora voy a pedir que nos vayamos a su libro de punto y aparte a la página 105. Ok, vámonos a su libro de punto y aparte a la página 105 y lo que tienen que hacer ahí chicos, dice, lee las oraciones y subraya la conjugación correcta. Deben de subrayar, supongamos, si se escribe corrijo con J o corrijo con G. Muy bien chicos, es muy sencillito y vamos a pausar el video para que ustedes hagan su actividad de libro de punto y aparte. Como última actividad, muchachitos, vamos a hacer dictado y les voy a dictar, ok. Vamos a esperar para que ustedes le pongan la fecha y le pongan como título dictado y enumeren del 1 al 10. Muy bien, la primera palabra, muchachitos, es corregir. Corregir. La segunda es, exijo. Exijo. Tres. Encogió. Encogió. Cuatro. Exagerar. Exagerar. Cinco. Protejo. Protejo. Tejo. Seis. Refrigerar. 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 Siete. Exigir. Exigir. 8. Finjo 9. Corrijo 10. Alijeré Vamos a pedir que saquen su color verde para que se califiquen su dictado Aquí está chicos la respuesta de su dictado No se vale hacer trampa y los veo en un ratito en su clase de matemáticas